Bien, vamos a información que se registra a esta hora en cuanto a detalles de este robo millonario que se registró en horas de la madrugada de ayer en el Aeropuerto Internacional de Tucumán, en el área de carga. Se está hablando de la captura de una persona presuntamente involucrada en este asalto registrado el día de ayer. La captura se haría a través de allanamientos de inteligencia por parte de la Policía Nacional en el distrito de San Miguelito. En estos momentos se mantiene un férreo operativo policial en esta zona del país, específicamente en Torrijos, Cárter y también en otras áreas del distrito de San Miguelito, donde se habla presuntamente de la captura de uno de los supuestos involucrados en este asalto millonario en el área de cargas de la pista aérea del Aeropuerto Internacional de Tucumán, en donde rompieron la cerca para ingresar con un vehículo que tenía el logo y cual fue abandonado también el día de ayer y recuperado por las autoridades. El Ministerio Público continúa con estas investigaciones de este caso y ahora de la presunta captura del implicado en el robo en el Aeropuerto Internacional de Tucumán.